Hola, hola, excelente noche para todos. ¿Tienen el sartén agarrado por el mango? ¿O quién tiene ese mango de ese sartén agarrado? En Colombia decimos eso. Siempre hablamos de eso, nos referimos a agarrar el sartén por el mango, o sea, tenemos la propiedad, ¿no? Tenemos todo para nosotros, la vida, como dicen, o la fiesta es nuestra, y a veces se la damos a otras personas. Así que, bienvenidos, muy buenas noches, me presento, para los que no me conocen, soy Mónica Casadiego, les hablo desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia, y bueno, para mí es un gran honor estar hoy domingo en esta sala de testimonios, donde pasan personas que, común y corriente, que se convirtieron en personas extraordinarias, es decir, aplicaron un extra que tienen hoy, el sartén por el mango, y esperamos que todos ustedes, pues, también puedan convertirse en todas esas personas que son dueñas de su vida, dueñas de sus sueños, y que no dejan en merced de los demás, pues, que decidan, ¿no? Cómo quieren ustedes vivir, cómo quieren esto, vacacionar, sino que sean ustedes los dueños de su vida. Bienvenidos a todos, sé que hay de varios países, de varias ciudades, bueno, no sé de cuántos continentes nos encontramos hoy acá, pero esta sala de testimonios hace que muchos de nosotros nos identifiquemos, ¿no? Con estas personas, a veces creemos que no podemos, y aquí pasan personas común y corriente diciendo, lo logré, estoy arriba, estoy ya en la cima, y todos ustedes también pueden hacerlo. Así que, tenemos una mujer extraordinaria, la conozco, una mujer que estuve leyendo su biografía, dije, Dios, ¿a qué horas hizo todo eso, no? Es multifacética, yo, van a escuchar, tengo que leerles lo que es ella, ¿no? Así que, bueno, vamos a arrancar. Espacio de soñadores tiene el honor este domingo de contar en la sala de testimonios con Vanina Bianchini de Argentina, líder uno, una gran mujer emprendedora multifacética y entregada a todo lo que realiza. Trabajó en juzgado de instrucción, perdón, estudió hasta tercer año de abogacía, también estudió cosmetología, trabajó en juzgado de instrucción, administró una empresa de aglomerado, trabajó en hotelería, bares, panaderías, restaurantes, cuidó niños, cuidó ancianos, limpió casas, fue viajante repartiendo galletas, trabajó en dos financieras, realizó costuras, tuvo emprendimiento de empanadas en México, fue cadete en una empresa de computación. Imagínense todo eso lo que se ha dedicado esta chica. Actualmente se dedica a Global Intergold y a las mentorías para organizar finanzas. La frase que la caracteriza, el dinero es una forma de poder, más poderoso aún es la educación financiera, Robert Kiyosaki. Así que, pues sin más preámbulos, ayúdenme a recibir, como ella se merece, con ese aplauso virtual desde donde ustedes encuentren, a Vanina Bianchini. Bravo, Vanina, bienvenida. Gracias, Moni, gracias a todos los que se tomaron un minuto, este tiempo para escucharme, para estar acá conmigo, y también a ese abrazo, ahí te salió un fallido, a ese abrazo, ¿no? La verdad es que sí, nos gusta. A mí me encanta estar acá, me encanta estar con esta comunidad, amo todo lo que representa para mí, y sí, hice todo eso, y muchas cosas más que por ahí son poquitas, entonces no las menciono, pero sí, hice mucho, la verdad es que, bueno, me he tomado mucho tiempo, tengo varios años también, pero me apasiona, me apasiona vivir la vida full. Perfecto, Vanina, muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy aquí, y a ver esto, pues, desocupado ese espacio, por decirlo así, de su domingo, y poderlo compartir aquí con toda la comunidad. Entonces, vamos a iniciar, Vanina, esta sala maravillosa, y queremos escuchar, ¿no? ¿Quién es Vanina Bianchini? Bueno, Vanina Bianchini es una mujer, así como lo decías vos, multifacética, es una mujer que ha hecho de todo, para tener ese mango sostenido bien fuerte, es una mujer que la ha luchado, mirá, me emociono solo de pensar en todo lo que ha pasado por mi vida, en todo lo que ha habido en mi vida, es un honor, la verdad, que se hayan tomado este tiempo para escucharme. Soy una mujer común y corriente, que ha buscado de mil maneras la forma de sobresalir, la forma de sobrellevar los retos, las situaciones, y siempre con una sonrisa, ¿no? Una de las cosas que me caracteriza es tener buen humor, es tener siempre un chiste, siempre una forma de verle el lado positivo a la vida, me encanta reír, soy una mujer que sí, ha hecho de todo, no solo, te mando un beso a Jess, gracias por estar, no solo ha trabajado, también ha aprendido, soy una mujer que le encanta aprender, y desde muy pequeñita siempre he hecho de todo, para eso, para aprender, para ver qué más podía hacer, de qué más podía, al principio sobrevivir, ¿no es cierto? Como muchos, al principio sobrevivimos hasta que vemos que el mango lo tenemos que tener nosotros, la verdad es que me encantó ese video, no lo conocía, creo que las mujeres tenemos, las mujeres y los hombres, ¿no? Digo mujeres porque yo soy mujer, a veces tenemos que lucharla un poco más, sobre todo cuando al principio la pasamos solas, ¿no? Creo que somos muchas las mujeres que estamos solas con hijos y que tenemos que rascar de donde sea y tener ese mango bien fuerte, primero por nosotras para no caernos, y después por esas criaturas que nos siguen, que están ahí con nosotros, que no pidieron venir al mundo, pero que llegaron y que nosotros decidimos hacernos responsables, ¿no? Y justo en Argentina hoy es el Día del Niño, así que le mando un beso a todos los niños que llevamos dentro, yo trato de descubrir esa niña que por muchos años tapé y qué bueno que hoy a veces me dice, bueno, dejame salir, dejame ser esta, que sos vos al fin y al cabo, ¿no? Eso, esa es Vanina Bianchini, creo que tengo mucho para decir, es difícil hablar de uno mismo en primera persona, pero bueno, aquí ahora aportando para otros, siempre transformando, siempre buscando transformar, yo no me conocía durante muchos años, no me conocí y sin darme cuenta era una persona que siempre le quería enseñar algo a alguien, no sé, me pasa desde muy pequeña, ¿no? Siempre quería enseñar una cosa a mi hermano, una cosa a mis vecinos, en la escuela, soy esa chica muy inquieta que siempre quería que los demás hicieran las cosas como yo las había aprendido y me funcionaban, después en la adultez, en mis trabajos, con mis compañeros, un beso Lucas, con mis compañeros, con mis amigas, y bueno, aquí en esta comunidad yo descubrí una Vanina que no conocía o que en algún punto había tapado por muchos años, ¿no es cierto? Entonces, por eso estoy tan enamorada de verles de la comunidad y de lo que representó en mi vida. Muchísimas gracias, Vanina. Bueno, tengo una pregunta y es de todo eso que ha desarrollado Vanina, que ha ejecutado, porque como lo leí, pues son muchas cosas, son muchos campos, ¿no? ¿No? ¿Hubo algún momento en el que Vanina dijo, hay algo diferente por hacer? ¿Necesito hacer algo diferente? ¿De pronto esto no es lo que me vaya a llevar a cumplir, pues, mis propósitos? Y bueno, tan así nos fue la pregunta, pero hoy creo que sí, que por mi cabeza pasaba eso, ¿no? Yo soy una mujer inquieta, como ya lo habrán escuchado en esa presentación de Moni, en esa presentación tuya, cuando vienen las personas y hablan conmigo acá en casa, me dice, y también hiciste eso, y también hiciste eso. Sí, yo soy una mujer muy inquieta y muy inconforme al mismo tiempo, ¿no? Entonces esas dos cosas juntas, en una persona que busca ser perfeccionista, es una bomba, ¿no? Y es una bomba para los que están alrededor también. Entonces, llegó un punto hace muchos años atrás, van a ser, bueno, desde el 2017 aproximadamente, que yo dije, no me banco más esto, no me banco más, no, de ninguna manera lo quiero seguir sosteniendo, no sé qué hay, pero yo quiero ir por algo más, y por eso empecé a estudiar cosmetología, porque yo pensé que estudiando cosmetología, estudiando y volviendo a la facultad, iba a tener eso a eso que yo andaba buscando y que no sabía qué era. Yo pensé que era la facultad, siempre me gustó aprender, siempre me gustó estudiar, por eso me encanta el sistema educativo, no me lo pierdo desde el primer día que me dijeron, acá te tenés que meter a estudiar, y ya estoy firme ahí, no importa dónde esté o cómo esté, yo estoy ahí. Y sí, hace, en el 2017, y en agosto del 2017, dije, hasta acá, hasta acá se termina, yo voy por otro camino, porque esta no es la vida que busco, esta no es la vida que quiero, y bueno, hasta que yo llegué a este lugar, pasó, pasó un tiempo, pero sí, llegó un punto que yo dije, bueno, ya basta de rascar y de... Y que por este lado no era, no sabía por dónde era, pero yo ya estaba descontenta, o sea, ya venía descontenta desde mucho, pero ese fue como el punto final, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, perfecto, ya vamos llegando, ya vamos llegando, Vanina. Entonces, ¿en qué momento de la vida de Vanina, que sé que fue hace cuatro años ya, ¿no? Dice que ya en el 2017, en qué momento, o quién más bien, se acerca Vanina y como todo este negocio, a todos se nos acercó siempre alguien, o se nos ha acercado alguien, nos dice, oiga, hay algo muy bueno para usted, ¿no? Hay una oportunidad que debe escuchar. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, la verdad es que fue como un día más cualquiera de mi vida, yo al principio no le di la atención que requería, entre el 2017 y el momento que llegó esa llamada de teléfono, pasaron casi dos años, porque fue hasta 2019, a finales, mediados del 2019, ¿no? Y esa llamada llegó de la mano de mi mamá, y la verdad es que me molestó la llamada, ¿no? Me molestó profundamente porque yo estaba abocada a un examen de historia, de historia de la cosmetología, me tenía atrapada esa materia, bueno, me atraparon todas las materias que estudié en la facultad, me encanta estudiar, y estaba concentrada, tenía un examen, tenía, y eran las nueve de la noche, y yo tenía todo el día libre, y estaba sentada, tranquila, además yo soy muy ordenada, entonces tenía mi computadora, tenía mis cosas, tenía del otro lado el mate, no sé qué, y me llaman por teléfono a mi mamá para decirme que había una gran oportunidad, y yo dije, por favor, que me corte ya, porque quiero estudiar. Mi mamá no solo que no me cortó, sino que además le pidió a Carolina Pirola que me llamara, y yo dije, no, esta mujer no se calla nunca, y yo quiero estudiar, por favor, que ya termine esta historia, porque yo quiero estudiar, mañana tengo examen, y mi enfoque estaba en ese examen, ¿no? En la facultad, yo tenía muy buenas notas, cuando me propongo algo, la verdad es que, bueno, soy exigente, y Carolina no la terminaba, y mi mamá no la terminaba, y yo puse el grito en el cielo cuando me intentaron explicar algo, ¿no es cierto? Enseguida busqué en mi computadora, y le empecé a hacer todo un glosario a mi mamá de un montón de cosas que me imagino que la mayoría hemos hecho, o no, no lo sé, a mí me tocó esa parte, y bueno, así fue esa llamada, ¿no? No me acuerdo ni qué día de la semana era, pero yo estaba estudiando, y me perturbó muchísimo lo que estaba haciendo. Hemos, hemos escuchado que nosotros le hablamos a nuestras mamás, pero esta vez vemos que la mamá le habló a la hija, ¿no? Sí. Algo, algo contrario. Bueno, Vanina, después de esa llamada, ¿qué tiempo pasó para volver a escuchar de, de Global Intergol? La verdad es que no lo recuerdo con exactitud, pero en esa semana creo que Carolina me habló como dos o tres veces, intentó hacerme una presentación muy diferente a las que estamos acostumbrados, en la que yo, bueno, les voy a contar aquí, ya que estamos en Espacio de Soñadores, les quiero contar, yo trabajaba en un albergue transitorio, ¿no es cierto? Trabajaba en la conserjería, y resulta, ahí se está riendo Carolina, y resulta que, este, ella me intentaba explicar por teléfono, no, me intentaba explicar en un Zoom, pero yo prendía la luz, apagaba la luz, vendía cosas que se imaginan que se venden ahí, este, no voy a decir acá, porque después esto queda grabado, entraba uno, salía el otro, yo prendía y apagaba la luz, y Carolina intentaba explicarme un modelo de negocio que yo no le estaba dando ni cinco de bolillas, yo estaba concentrada en mi trabajo, concentrada, por otro lado, en la facultad, hasta que un día me dicen, bueno, mira, va a haber un centro de negocios en el Hotel Savoy, bueno, los que charlan conmigo acá conocen la historia, este, por eso se ríe ahí Juampi, se ríe Jess, y resulta que, bueno, me dicen, andate a ese centro de negocio, bueno, todo un tema para ir a ese centro de negocio, porque yo trabajaba en ese horario, tenía que hacer un movimiento gigante para poder ir hasta ahí, Matías, mi hijo, yo tengo un hijo de 20 años, que también mi mamá lo había llamado para ver, no sé qué, ahí prospectando a todo el mundo, mi mamá, y me dice, me dijo, bueno, yo voy para Capital Federal, yo vivía en Capital Federal, ahora estoy en Paraná, entre ríos, y me dice, yo voy para Capital y vamos juntos a ese centro de negocios, me dice, va a ir un crack, no sé qué, bueno, yo, o sea, no me decía nada del nombre que me dijeron, no, hoy Sebastián Coleman para mí es máxima referencia, pero en ese momento yo ni sabía ni quién era, ni qué hacía, ni mucho menos. La cuestión es que vamos con mi hijo, nos producimos, nos ponemos guapos, nos vamos al Hotel Savoy, que es un hotel re lindo ahí en Capital Federal, y yo me quedé, mira, se me eriza la piel de solo pensarla, me quedé, dije, bueno, perdón, suelo decir algunas malas palabras, yo dije, guau, este es el lugar en el que yo tengo que estar. No sabía qué hacían, no le había entendido a Carolina, no, yo no entendía nada, ¿sí? Pero yo dije, esta es la que tiene todo lo que yo estoy buscando, no sé qué es, no sé de qué va, pero yo acá me quedo, ¿sí? Entonces, y bueno, Seba presentó el negocio y yo decía, ¿taxista? ¿taxista? Y me está mostrando, y él, me acuerdo que nos mostraba el reloj, ¿viste? Y decía, este reloj y no sé qué, y nos hacía así, y nosotros con Matías, mi hijo, nos mirábamos, Matías tenía 18 en ese momento, y yo dije, bueno, definitivamente no sé en qué se volvió loca mi mamá, pero me vuelvo loca con ella. Y así empieza más o menos todo, pero creo que entre una llamada y la siguiente pasó, no sé, habrán pasado 15 días, una cosa así. Bueno, listo, y o sea, ¿qué momento, en qué momento hace clic esto en Vanina, que Vanina dice, ya, voy, voy para allá, ahora sí. Bueno, pasó como un mes más, ¿sí? Tuvieron que andar ahí detrás mío, un poco Carolina, un poco mi mamá, pasó como un mes más. Pobre Caro. Sí, Caro, Caro corrió ahí detrás mío, igual a ella le gusta correr, así que está acostumbrada. Sí, sí. Es una mujer que va en Ferrari, ya los que trabajamos con ella la conocemos, pero en ese momento, yo no sabía ni quién era, encima la historia entre Caro y mi mamá es re divertida, y yo decía, ¿en qué se se metió mi mamá? Bueno, no entendía mucho. Yo tenía unos ahorros en el banco, siempre fui una persona ahorrativa, tengo esa característica, siempre tengo plata en el bolsillo, siempre pensé que había hecho inversiones a la manera tradicional que todo el mundo conocemos, hoy ya sé que no es lo tradicional, pero bueno. Y yo no estaba muy convencida de largar la plata, ¿no? Si bien la tenía en un lugar que a mí me costó mucho llegar ahí, mi hijo me tuvo que correr literalmente, correr literalmente para abrir una cuenta en el banco y poner un plazo fijo, porque yo viví muchos años en Europa, me fui después del 2005, cuando hubo una gran crisis en Argentina, y claro, yo volví a Argentina después de un tour como de 12, 13 años afuera en el extranjero, y no había Cristo que me hiciera tener plata en el banco, ¿no es cierto? Después de varios meses, mi hijo decirme, mamá, por favor, poneme plata, mamá, poneme plata, bueno, me costó sacar, primero me costó ponerla, después me costó sacarla, hasta que dije, bueno, sí, voy, voy para ahí, pero fue más o menos como un mes, y un mes y un poco más. Ok, pero ¿qué fue lo que vio en sí, Vanina, en el negocio? O sea, aquí hay personas que todavía no han tomado la decisión, están en eso, y es bueno que se puedan identificar, ¿no? O sea, quiero saber el momento, el clip, ¿qué fue lo que hizo, eso que nos hace a nosotros decir, ah, ahora sí, esto es, ya voy por lo mío, ¿no? Bueno, te vuelvo a decir, lo que yo vi en ese hotel, no lo había visto nunca antes, ¿no? A mí me gusta el buen humor, yo soy una persona que tiene esa característica, me gusta estar bien, soy de las que, ante cualquier situación que me ha tocado en la vida, siempre le he puesto la mejor sonrisa, me encanta reír y sonreír, y yo veía eso en esa gente, ¿no es cierto? No entendí mucho, como creo que la mayoría, no entendí mucho, pero entendí que esa gente tenía felicidad, eso es lo que yo entendí, y que muchos estaban cumpliendo sueños, y yo creo que, a ver, no quisiera pasar por exagerada, pero no sé si antes había tenido sueños en mi vida, ¿sí? Entonces, ver eso, y que hablaban de sueños, y no sé qué, yo dije, y estos locos, este, ¿de qué van, no? Este, quiero ser parte de ellos, o sea, me gusta la idea, me gusta pensar en que pueden ser posibilidades de tener sueños, y cumplirlos yo también, ¿no? O sea, no que sea solo para los demás, los pocos sueños que yo había tenido, creo que nunca los cumplí, entonces, claro, cuando yo vi eso dije, bueno, a ver, si este chico, que es un taxista, que me está contando esto, que ha tenido este premio, que tiene estos, yo no sabía en ese momento lo que eran resultados, ¿no? Pero si él, yo pasé por la facultad, me fui a Europa, volví a México, me vine a Argentina, hice lo que hice para tener un mango más, me imagino que tengo las mismas capacidades, no me veo diferente, o sea, él es hombre, yo soy mujer, pero yo vi eso, ¿no es cierto? Y cuando Carolina me habló en su momento, lo único que a mí me hizo, así como decir, bueno, no sé qué, era, ella me explicaba algunas cosas, y yo dije, bueno, sí, definitivamente, si ellos están cumpliendo sueños, también los quiero para mí, tuve mis, ahí, dimes y diretes entre mí misma y Carolina, o mi mamá, pero bueno, eso después se disipó, y mucho más cuando yo ya entré al sistema educativo. Perfecto, ahí quería llegar, Vanina, escuché hace rato que decía Vanina que desde el inicio, has sido una alumna del sistema educativo, sí, es muy real, ¿cree entonces que fue la, la, como el clip, no? Para poder empezar y poder llegar hasta donde estaba en este momento, podemos decirle eso a los, a las personas que están aquí. Totalmente, cien por cien así. A mí me dijeron, tenés que entrar al sistema educativo, y yo religiosamente iba en el bus, yo viajaba cuarenta minutos en colectivo, desde La Boca, donde vivía, hasta Belgrano, donde trabajaba, y yo iba ahí escuchando algún libro, algún video, si era la sala educativa, me acuerdo que yo me había puesto, yo tenía un jefe, en ese entonces, no tengo la fortuna de no tenerlo más, tenía un jefe que era bastante particular, creo que muchos jefes, entonces yo escondía mi teléfono para poder mirar el sistema educativo a las once de la noche, ¿no? Porque muchas veces yo entraba a trabajar de veintidós a seis, hacía el horario nocturno, entonces yo escondía el teléfono, o me ponía un auricular mientras iba atendiendo, o mientras iba cobrando, o iba haciendo las cosas que tenía que hacer del trabajo, pero yo no me perdía ni un, o sea, no me pierdo ni un día del sistema educativo. Las pocas veces que me lo he perdido ha sido por, no sé, ponerle, excepciones, pero muy pocas veces, para mí es la clave, la clave, sin duda. Muy bien, muchísimas gracias. ¿En qué momento empieza Vanina a dar presentaciones? O sea, ¿arrancó de una vez o tuvieron que darle muchas presentaciones? Ahí se está riendo, mírela. A mí sí, bueno, fue chistoso. A mí se tuvieron que dar presentaciones, muchas, y ahí tiene que ver un poco mi relación con Carolina. Yo a Carolina no la conocí hasta que tenía como cinco meses en el negocio, o más, ¿sí? Solo hablábamos por teléfono, pero yo, por ejemplo, me estaba subiendo a un colectivo y la llamaba, che, me voy a ver a tal persona, ¿qué me recomendá? Me voy a ver. O sea, yo la agarré de hija, prácticamente, ¿no? Y la llamaba cada diez minutos, además, soy intensa cuando algo me interesa, soy intensa, y bueno, una de las personas que más presentaciones me dio al principio, este, fue Pablo Canteros, gracias, Juanpi, te mando un beso, te quiero mucho. Una de las mejores presentadoras, y me consta, ya la he escuchado. Bueno, mi presentación es casi un calco de la de Pablo Canteros, ¿por qué? Porque mis primeras presentaciones fueron, me las dio él, no soy de su equipo, no soy de su estructura, pero en un encuentro con Santi, con Santiago Cian y Pablo, Santiago le pidió si él me podía colaborar, porque yo estaba en Capital Federal y todo mi equipo estaba en Entre Ríos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Pablo, sin ningún problema, me conectó enseguida a su grupo de WhatsApp, él me hacía las presentaciones personalmente, bueno, yo fui muchas veces a su casa a capacitarme con él, y bueno, fue la que le grabó y describió toda su presentación, y así me la estudié, ¿no? En una presentación, ya estábamos en pandemia, yo me pasé los primeros 51 días de la pandemia en el hotel, trabajando, no salí a ningún lado, como todo el mundo, y en una sala, Jana, dice, si tu patrocinador, después de la tercera presentación, te sigue dando las presentaciones, bueno, abriste la puerta de tu negocio, inmediatamente yo le mando un mensaje a Carolina y le digo, no me haces más presentaciones, no sé cómo voy a hacer, pero no me haces más presentaciones, y sí, ya escuché, y no sé qué, y no sé cuánto, bueno, lo senté a mi hijo, ahí, que en ese ya Matías tenía 19, creo, lo senté a mi hijo como un loro yo, presentación tras presentación, la primera presentación me la corrigió entera, bueno, ahí tuvimos una discusión madre-hijo, le digo, se supone que no sabes nada, así que te callás la boca porque yo te voy a presentar, y bueno, un día Carolina me dice, Bani, hay una sala de presentaciones, me la podés hacer por favor, y me conecto, me conecto, yo intenté hacer lo mejor que pude, porque me gusta hacer las cosas bien, preparé un video, me conecté con mi teléfono, me conecté con mi computadora, no sé qué, nunca me enteré que el video no había sido escuchado por nadie, porque yo no le había dado el tilde de la palomita, no, en el teléfono de la presentación, se va mucha gente de la sala, y había que darle el autorizado este, el admitir, no cierto, así que la mitad se quedó afuera, la otra mitad me escuchó que eran como unos 20, yo ese día me acuerdo que fue una maravilla, porque estaba en el hotel, estábamos Matías y yo solo, ahí en el lugar, me acuerdo que subí y bajaba las escaleras para sacarme la adrenalina, porque tenía unos nervios, pero bueno, todo salió excelente, y desde entonces hace mis presentaciones, me encanta hacerlas, es uno de los momentos que más me gusta. Perfecto, muy buena luna, bien, Vanina, perfecto, así debería de ser, abrir o subir la cortina de nuestro negocio, perfecto. Bueno, Vanina, ¿qué retos de inicio? ¿Qué retos? Porque sé que es alguien como muy lineal y que todo le gusta perfecto, ¿no? Todo que salga como debe ser. Bueno, ¿qué retos se pudo encontrar Vanina, o ha encontrado? Porque es muy corto el tiempo que lleva, ¿qué retos que pueda contarnos, no? Que la gente de pronto los ha encontrado y dice, ay, no, ya no funcionó, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, resulta que hoy, 15 de agosto, mi Facebook me dio la noticia de que hace un año yo estaba presentando mi player de ejecutivo, ¿no es cierto? Y resulta que para llegar a ese ejecutivo, yo tardé muchísimo. Si bien los primeros meses ahí iba y venía hasta que llegó la pandemia y me puse firme a trabajar con esto, los primeros tiempos a mí lo que más me conectó y que tenía que ver con ese cierre que yo hice en el 2017, yo no me conectaba con otro ser humano que no sea conmigo mismo y con mi adentro, ¿no es cierto? Y ese fue el mayor reto que yo tuve, que yo tuve, Vanina Bianchini, ¿no? Me costó conectar con las personas, muchísimo, 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 fue algo que tuve que trabajar un montón, me acuerdo que llegó un punto en el que Carolina le pidió auxilio a Antonio, a Jeanne, no sé la cantidad de presentaciones que todo el mundo me hacía, o sea, yo hacía las presentaciones geniales, cerraba para todo el mundo, pero para mí nada, ¿sí? Y no entendía qué pasaba, bueno, hasta que me pasó una situación aquí en casa, invito a una líder de acá de Paraná, y me acuerdo que ella hablaba con la persona y yo decía, yo no hablo así, no voy a hablar nunca así. Entonces, como lo que digo, me gusta hacer las cosas bien, soy muy crítica, sobre todo de mí misma, hice mucha introspección, me metí mucho para adentro y dije, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo que no te está funcionando, no? Y ahí empezó una transformación que dio un cambio radical en mí, pero, pero si yo no hubiera, bueno, por supuesto, 25 millones de mensajes a Santiago, che, ¿qué hago? Que seguí en el sistema, seguí en el sistema, a Rubén le he escrito, che, ¿vos qué hacías cuando no te funcionaba? En el sistema, los videos, los libros, bueno, yo hacía tal cual, ¿no? Pero claro, lo que me faltaba era como sacar esa coraza del corazón que tenía, que no me conectaba, no me conectaba con las personas, pero me costó, me costó mucho darme cuenta. Muy bien, porque es un gran ejemplo, ¿no? Ayer precisamente en una sala alguien preguntaba eso y me decía que, ¿qué hacía con esas personas que preguntaban o cuando se terminaba la presentación le decían a uno? Pero no, no, es que no me gusta eso de hablar con las personas, yo no sirvo para eso, ¿no? Aquí vemos un gran ejemplo, entonces, de alguien que pudo, ¿no? O logró esa superación, más bien el entendimiento, ¿no? De que lo mejor del mundo son las personas y que solamente hay que abrir, abrir el corazón y ya, ¿no? Conectamos con todo. Creo que, Vanina, ¿influyeron los libros también, lectura? Totalmente. ¿Qué libro inicial? Bueno, el primer libro que yo leí fue Mujer Millonaria, ¿sí? No sé cómo llegué a ese libro, ese libro hizo un click importante a principios del 2020 en mí, fue el que me hizo descubrir mi propósito de vida, ¿sí? Por eso yo ya estoy haciendo esos acompañamientos, esos procesos para organizar las finanzas de las personas. Yo soy ultra organizada, ¿sí? O sea, es una característica natural en mí. Soy una persona que le gusta enseñar. Y ese libro me hizo darme cuenta que yo tenía esas características y que nunca las había desarrollado. Al mismo tiempo, ese libro me hizo dar las características que había otras mujeres en esa situación. Por eso me encanta la comunidad de mujeres empresarias VLC, el propósito que tiene, ¿no es cierto? Ese propósito de impactar en más de, no sé, no quiero equivocarme, pero creo que son 10 millones algo así, o sí, creo que es algo así, de mujeres. Y yo decía, claro, si vos encontrás la posibilidad, tenés el vehículo, tenés la comunidad, tenés estas características. Ese libro a mí me ayudó a, bueno, prácticamente a zambullirme en el negocio, 100%, ¿sí? Porque, claro, vos una vez que tenés todo organizado, que podés hacer algo más, la persona realmente transforma su vida con la economía. Entonces, para mí ese libro me hizo, bueno, fue como la base, la base de todo, ¿no? Y de ahí, yo soy muy lectora, amo leer, siempre estoy comprando libros, me gusta mucho la lectura en ebook, ¿sí? Entonces, tengo un montón de libros, tengo, no sé, tengo archivos que tienen miles de libros, he leído de todo, me encanta, me encanta leer. Muy bien, perfecto. Vanina, ¿le afectaron los no? ¿Ya no? ¿Le siguen afectando o ya no? Porque mucha gente piensa que que todo el mundo le va a decir que si no, vamos donde los mejores amigos, porque ese sí va a estar conmigo ahí. Y es el primero que dice, está loco, lo van a robar, lo van a timar, bueno, etcétera, etcétera. ¿Hubo no? ¿Hubo afectación? Sí, hubo muchos no. De hecho, una de mis llamadas a Carolina, antes de ser este ejecutivo tan ansiado que yo buscaba, por el que trabajé, nos rompimos la cabeza con Carolina, pensando qué pasaba, qué pasaba. Un día la llamo y le digo, todas estas, y si te digo, no lo voy a decir al número, porque mucha gente va a decir, ay, no, yo así no sigo, le digo, y no, ¿qué pasa? ¿No? Sí hubo muchos no. A mí me afectaron realmente. A mí lo que me costaba era llegar al resultado, pero no me molestaba el no en sí. Yo he tenido muchos no en mi vida antes de network marketing, y muchas veces escucho a Bobadilla, ¿no? Cuando él dice, hace años, ¿no es cierto? Que vengo proyectándome para este negocio. Entonces, la verdad es que no, no me afectaron tanto. Sí me afectaba no llegar al resultado que yo quería, ¿no? Soy una mujer que le gustan mucho los resultados, mi cabeza funciona así por meta, me exijo demasiado, pero particularmente no me hace desistir un no. Perfecto, perfecto. Ahí vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo para los que de pronto están preocupadísimos porque todavía no han encontrado eso sí. Tranquilos que después del no vienen todos los sí, ¿no? Entonces, muy bien. Perdón, te corto, Moni. Este fin de semana estuvieron unas personas de mi equipo acá en casa, y resulta que les muestro acá, este es el lugar donde yo trabajo, y les muestro mi planilla de seguimiento. Y le digo, ah, ya me bloqueó, ¿no? Y se quedaron todos así porque me bloquearon del teléfono. Y dije, ay, mira cómo lo dice. Es eso, es parte de la vida. Sí, 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 buenísimo. Bueno, esto, Vanina, ¿cómo es esa agenda diaria? ¿Cómo se distribuye, Vanina? Porque ya está el tiempo completo en global. Entonces, ¿cómo distribuye ese tiempo alguien que es tan organizado? A ver, queremos escuchar eso. Bueno, yo tengo mi agenda acá, la tengo a mano, todo el día ando con ella, para arriba y para abajo. Si no tengo agenda, casi no existo. Yo trabajo 100% con Global Intergold desde el día 1 de la pandemia, o sea que hace un montón de tiempo, y si no está en mi agenda, no existe, ¿sí? Entonces, si está en mi agenda, se hace, si no está en mi agenda, puede que lo haga, puede que no, depende si tengo tiempo, pero para mí es fundamental la agenda. Bueno, a mí me dijeron, comprate agenda, y yo al día siguiente ya tenía agenda. No había manejado, pero bueno, a mí me gustan los horarios, me gusta estar bien organizada, ya lo hacía en la facultad. Entonces, yo me organizo, por ejemplo, ahora estoy haciendo como días específicos, que hago todo en un solo día, desde la mañana muy temprano hasta la noche tarde, y me dejo muchos días libres para, qué sé yo, ir al parque, ir a diferentes lugares, hacer compras, hacer la vida que tenemos que hacer, los networkers, ¿no es cierto? Esto de salir y conocer gente, pero hay uno o dos días en la semana que estoy todo el día en casa, que trabajo, 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 y el resto del tiempo lo tengo libre, para eso precisamente, ¿no es cierto? Y, gracias, gracias Nadia. Entonces, bueno, como te digo, si está en mi agenda, genial, y si no está en mi agenda, ya veremos si tengo la oportunidad de hacerlo. Muy bien. Esto, Vanina, aprovechemos aquí, a ver, ya que alguien que está 100% en el negocio, y debe salir a hacer esos contactos, lógicamente, porque la lista se acaba, ¿no? Esa es una mala noticia, que para todos va a ser normal, y una buena noticia, y es porque estamos trabajando, si se acaba. Si la lista no se les ha acabado, es porque no han empezado, ¿no? Entonces, ¿cómo hace, Vanina, esos contactos en frío? Así, un solo, una solo tip, algo rapidito. Yo soy charlatana, me encanta hablar. O sea, muy fácil. Sí, enseguida está aquí un tema de conversación, me gusta, y me gusta siempre preguntar a las personas. Tengo esa costumbre, soy muy curiosa, entonces, no me cuesta preguntar para sacar un tema de conversación. Y si la persona es, bueno, ya sabemos que no habla, no sé, por ejemplo, el otro día Carolina me dice, ¿la estás prospectando? No, le digo porque no, no dice nada. Entonces, ahí ya, no digo que me rindo, pero sí como que doy más tiempo a que fluya más la relación, ¿no? Pero si no, enseguida, enseguida, lo que yo hago es preguntar, a la gente te encanta hablar, le encanta compartir, y yo tengo una característica natural, que soy una persona que algo ven los demás, no sé qué, pero bueno, el resto lo tendrá que decir, que enseguida las personas confían en mí. Entonces se abren y empiezan a tener una confianza de contarme cosas que no se le cuenta cualquiera, ¿no? Entonces, esa facilidad que yo tengo para hacer ese contacto con la gente, hace que mis relaciones terminen siendo fructíferas, ¿no? Por supuesto, como ya sabemos, no todo el mundo hace lo mismo que uno, ni de la misma forma, ni con el mismo compromiso, pero tengo esa característica, yo enseguida charlo con las personas. Sinceras, gracias, César, te mando un beso. Gracias, ya se están identificando, Vanina, aquí hay unas chicas escribiendo, dice que era lo que le faltaba escuchar, ya, ya, ya está produciendo resultados todo esto, y de eso se trata, ¿no? Que alguien pueda decir, uff, si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer, y así es. Bueno, Vanina, en resumen, de esos contactos en frío, bueno, crear confianza, es lo único que todos tenemos que entender, los contactos son para crear confianza, y por eso hay que abrir el corazón, como Vanina lo está haciendo. Listo, con eso ya estamos. Vanina, ¿ha asistido a eventos como convenciones internacionales? Y sí, 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 ¿qué impacto ha tenido en Vanina? Ni uno, Moni, todo. ¿No? ¿Todavía? No, toda mi experiencia. ¿Por la pandemia? Claro. Toda mi experiencia es por Zoom. El primer evento que yo iba a participar, era un evento que se iba a hacer en marzo al 2020, aquí en Paraná, pedí el fin de semana, me compré la ropa, me vine, y cerraron, y cerraron ese fin de semana, ya el diecinueve, eso creo que iba a ser el diecisiete o quince, o algo así, el diecinueve ya fue pandemia en Argentina, así que ni siquiera a eso pude participar. Claro, muy entendible. Todos estamos con el vestido y los pasajes de Cancún, ya, ya vamos para la tercera, la tercera llamada a las aerolíneas. Ahora sí. Muy bien, bueno, ya llegará y ya nos contará entonces esa nueva experiencia que va a ser, pues, maravillosa, ¿no? Si hasta el momento ha estado eso así, en el modo hervir, pues, imagínense después de que llegue Vanina de una convención, ¿no? Genial. Yo soy muy viajera, amo viajar, quiero gastarme toda la plata que tengo en viaje, entonces, si hay algo que no me quiero perder, son las convenciones, no importa si es acá enfrente, cruzando el charco, o en el otro lado del mundo, ya estuve hablando con mi familia para ir a la de acá, a la de allá, a la del otro lado, bueno, sí, 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 yo quiero llegar a todas. Perfecto, perfecto. Vanina, en ese tiempo que ha sido corto, vuelvo y repito, ¿algún sueño? Así sea, chiquito, porque sueño es sueño, ¿no? Donde lo pongan. Que se haya cumplido con este negocio. Sí, claro que sí, por supuesto. Perfecto. Yo me hice un mapa de sueños, nunca antes lo había dicho, me hice, ah, sí, en Córdoba, acá, claro, fui a un evento en Córdoba, disculpen, sí, ese es cierto, pero internacional ninguno. Exacto, convención no. El primero de mayo estuvimos todos los trabajadores del Network Marketing allí, este, haciendo presencia. Sí, yo me hice un sueño grama en noviembre del año pasado, creo, es un video que me hice, que lo miro todos los días, todas las veces que lo necesito, y sí, yo te diría que más del 30% se me han cumplido, que es bastante. Claro, muy bien, perfecto. Y sueños por cumplir, ¿cuáles que nos puedan contar? Bueno, no terminamos más. Sueños por cumplir. A mí me gustaría agarrar la mochila, la notebook y el teléfono, y salir a rondar por el mundo, a hacer el negocio, sin duda, creo que eso es un sueño y que en cualquier momento apenas abran la posibilidad de viajar, siempre le digo a mis socios, prepárate el pasaporte porque vamos a viajar un montón, amo viajar, qué sé yo, y además de eso, bueno, sueños personales, ¿no? A quien no le gustaría tener una casa, no es mi sueño actual, pero sí un sueño futuro para mi vejez, casarme, me encantaría casarme algún día. Ah, qué bien. Sí, yo tuve mi despedida de soltera porque nunca me casé, así que me quedé con las gas. Caramba. Y qué más, bueno, eso, más que nada, ¿no? Después sueños de trabajo, me encantaría hacer un libro para niños de educación financiera, algún día voy a tomar, bueno, algún día no existe, así que pronto voy a tomar mentorías con la IN para ser bestseller, ¿sí? Escritor bestseller, me encantaría hacer un libro de educación financiera para niños. Perfecto, qué bien, qué bien, eso está genial, necesitamos eso para los niños. Sí, totalmente. Me encanta, me encanta esa parte, creo que ahí me identifico también. Muy bien. Bueno, Vanina, ya sabemos de que hay muchos sueños por delante, todo esto, bueno, ahora quisiéramos saber que en este instante que Vanina está 100% desarrollando el negocio de Global Intervol, ¿qué diferencia ha sentido, ha visto a lo que hacía anteriormente, a todo lo, o sea, en su cabecita, ¿qué ha pasado de que diga, bueno, en la balanza, ¿no? Pongo en una balanza y diga, bueno, esto es lo que yo he podido ahorita cosechar y que me ha encantado. Bueno, lo más lindo, ¿no? Lo más lindo que yo he podido cosechar en todo este tiempo, que creo que fue algo que estaba en mi corazón y que de alguna manera no lo había visto, no lo había sentido, no lo había percibido, esa inspiración que nos llega, no sé, de Dios, pienso, ¿no? Es una personalidad, siempre fui bastante fuerte de carácter, siempre he sido una mujer determinada, sí, pero hoy tengo una determinación con unas bases de tranquilidad tan plena que me hacen sentir plenitud todo el tiempo, no sé cómo explicarte, Blomoni, pero yo me siento plena todos los días, Dios primero, exactamente, gracias, Liz, yo me siento plena todo el tiempo, desde hace un tiempo a esta parte, antes nunca me había pasado, entonces sigo siendo una mujer determinada, me encanta trabajar con el negocio, me encanta presentarlo, por supuesto que uno de mis sueños, el primero de cuando yo conocí, en ese entonces no era BLC, pero cuando yo conocí el sistema educativo, algún día voy a estar siendo parte de esos presentadores, de esos educadores del sistema educativo, y hoy me siento capaz de eso, ¿viste? En algún momento, o sea, lo soñé así como muy lejos, hoy me siento plena para decir, bueno, comparto esto, estoy tranquila y no hay nada que ningún cimbronazo que venga en la tierra a mí me desestabiliza de este lugar, y eso me gusta, eso me lo demostró en los primeros meses de este año, ¿no es cierto? y me encanta, me encanta esa tranquilidad, esa esas piernas bien plantadas que tengo. Muy bien, creo que cabe esta pregunta para cerrar ya, o complementar, ¿no? Una respuesta, y es esto, entonces, ¿qué es lo que más valora Vanina de su negocio de Global Intervol? Hablábamos ahorita, escuché que me decía del espacio, del tiempo, o sea, ¿es eso? ¿Es el tiempo? Es el tiempo, sí, pero yo lo que más valoro de todo es la posibilidad de sentirme segura, de sentirme segura en todos los ámbitos de mi vida, de la mano de un gran vehículo financiero que me permite tener esa sostenibilidad y esa seguridad, y de la mano de una comunidad que me brinda todas las herramientas que necesito para lo otro, y si eso vos lo llevas como persona integral a todos los ámbitos de tu vida, creo que no hay forma de que uno tenga faltas de certeza, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todo, todo este conjunto de cosas. Muy bien, o sea, que en sí, mira muchísimo ese crecimiento personal. Totalmente. Exacto, creo que sí, creo que es lo más importante y es lo que no vemos cuando iniciamos el negocio, ¿no? La mayoría iniciamos, pues, por dinero, ¿no? Siempre nos hablan de números y todo eso, y en el camino nos damos cuenta que no es solo eso, ¿no? Que es algo que hay más allá, que es lo que nos cautiva. Si aquí hay personas, por primera vez, y no han entendido, pues, es hora de que arranquen, arranquen y se den cuenta de que el gancho de nosotros es ese cambio, ¿no? Ese cambio interno que tenemos, y también el de poder ayudar a muchas personas. Nos enriquece más ver una cara feliz de alguien que ya está cumpliendo sueños a los propios de nosotros, los de nosotros van a llegar. Entonces, eso es lo más interesante. Bueno, Vanina, esto, como hay gente aquí por primera vez, gente que he estado leyendo, ¿no? Que se está identificando con esta gran chica que es polifacética, digámoslo así, no multifacética, sino poli. ¿Qué le podemos decir a esas personas que todavía están dudando? Hoy si lo hago, no lo hago. Todos sabemos que es miedo, ¿no? Pero ¿qué le podemos decir? Bueno, el mensaje para mí más importante de todo esto es que si estás dudando, aquí tenés la posibilidad de dejar de dudar, para el resto de tu vida. Que es cuestión de dar el paso, de tomar la decisión, y que el resto de tu vida vas a tener certeza, vas a tener eso, certeza, ¿sí? Un gran equipo que te apoye, y yo creo que esa duda viene de la experiencia que tenemos todos tradicionalmente para nuestros trabajos, ¿no? Que siempre estamos intranquilos, inseguros. Creo que aquí eso, una vez que da el paso, y esto es mucho más que un negocio, como vos lo dijiste antes, aquí se va esa inseguridad, esa duda, ¿no? Entonces, dar el paso, la persona que te invitó, te puede ayudar, te puede acompañar, y si no te ayuda, y si no te invita, no importa, hay un sistema que te va a ayudar y que te va a acompañar, ¿no es cierto? Entonces, eso le diría, lanzate, lanzate, porque el premio es extraordinario, yo apenas inicio, imagínate, quién no admira a Jana, quién no admira a Lilia, a Carmen Rosa, uno quiere estar ahí, ¿qué es la diferencia entre ellos y nosotras, entre ellas y nosotras, o los grandes mentores que tenemos, el tiempo, entonces, es cuestión de lanzarse nada más y dar pasos firmes todos los días. Muy bien, muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, Vanina, se nos está agotando el tiempo, es lo que nunca nos gusta, llegar al final, entonces, ¿qué le podemos decir a la gente, a toda la comunidad? Nuevos, personas que no han iniciado, personas que ya llevan muchísimo tiempo acá en este negocio, ¿qué le podemos decir de por qué deberían de hacer Global Intergoal? Global Intergoal, tenés que hacerlo, voy a hablar bien a lo argentino, tenés que hacerlo, es una exigencia, en imperativo les voy a hablar, Global Intergoal hay que hacerlo porque tiene todas las herramientas que la vida de un ser humano y necesitan, ¿sí? Dinero te va a traer amistades, te va a traer una familia, te va a traer salud, porque si estás bien económicamente y el resto terminás teniendo eso, ¿no es cierto? Te va a traer, creo que, la dignidad que muchos en los trabajos tradicionales lo hemos perdido. Entonces, no desistas, si en algún momento necesitas algo, busca un libro, busca un apoyo, busca ese martes o ese jueves o ese sábado para entrenarte, pero eso, ¿no es cierto? Es un gran vehículo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas. ¿Perdón? ¿A serio? Ajá, perfecto. A ponerle acción, a poner acción. Muchísimas gracias, Vanina. Hoy muchas personas escribieron, muchas personas identificadas y pues valoramos estos espacios, ¿no? Donde pues se cierra la semana y todo el mundo pues sabe que está esperando este momento de poder escuchar algo que lo inspire, porque sé que es así. Todos cuando llegan aquí a esta sala es escuchar una frasecita, una palabra que nos inspire a seguir, ¿no? Porque mañana es lunes. Mañana es lunes y para nosotros es un lunes muy diferente. Es un lunes de emoción, lunes de inicio, con toda. Bueno, ya sabemos cómo es. Así que los invitamos a que se unan a esta hermosa comunidad que no solamente vienen aquí a ganar dinero, sino también pues a tener muchísimo crecimiento personal. Es lo único que nos va a hacer felices, no solo el dinero, sino esa parte interna que nos hace ser mejores personas. Así que bienvenidos todos y muchísimas gracias, Vanina. Así que voy a abrir los micrófonos de todos para que, como todos sabemos, ¿no? Aplaudir, hablarle, bueno, felicitar a esta gran chica que hoy pues nos inspiró muchísimo. Así que, a ver, voy para allá. Listo, chicos, ahí está. ¡Felicidades, Vanina! 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 Felicidades Salud Salud Salud